¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo va? Con las canciones Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, carajo ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad La nube que iba hoy día, no me mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Nube de mi soledad? La nube que me mueve si iba a gritar ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Comiendo amor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, cargézco ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? La nube de mi soledad La nube que yo haría no me mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así Las canto así Las canto así Las canto así El nube de mi soledad, dirás, yo te las canto así ¿Por qué no estás aquí? ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Cómo te vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? Porque eres para mí Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, tu lugar, con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh, mi soledad? Mi soledad, soledad, te agradezco ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Tú mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? Porque eres para mí Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, dónde estás? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Tú mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? Porque eres para mí Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas, dónde vas, nuve de mi soledad? La nuve que me mueves y la griva. ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás, dónde vas con mi dolor?